Bueno, muy bien. Si no tenés lugar en el placar, ¡Sai la regla! Si no te sale la selfie perfecta, ¡Sai la regla! Si el maquillaje te queda mal, ¡Sai la regla! Para todo eso y mucho más, él te lo hace hasta con la boca llena porque esa tarta estaba espectacular. Si querés ir a un casamiento, querés ser la más canchera, querés de verdad estar a la moda pero no llegás a fin de mes, la verdad que la inflación nos está complicando a todos, te voy a dar una técnica para que estés canchera, para que estés a la moda y para que todas tus amigas digan, ¡Che, ¿dónde te compraste esa cartera? Es más, capaz que te digo, ¡Hacele a todas y se las vendés vos! ¡Y las vendés! Esta cartera es muy sencilla, pero muy canchera, la podés hacer del color que tengas. Yo justo me voy a poner un vestido de este color y justo tenía este individual y dije, ¡Chao! Me pongo el agua marina y divino. ¡Olivate a vos, me encanta el agua marina! Te queda acá y acá tenés el bolsillito para Damián que dice que yo no llevo nada, voy a llevar unos billetitos acá. ¡Ajustado! Muy bien. Ahí no hay mucha billeta. Sí, sí. No, no, es que se va a... Bueno, chicos, hay billete de mil pesos, lleven el que quieran ustedes. Teléfono, perdóname. El teléfono, yo llevo un rush al casamiento y nada más. El teléfono a veces lo dejo, a veces lo llevo. Bueno, agarrá la esterilla, el individual, ese que tenés en el cajón que está medio perdido, que ya para eso no está de moda. ¿Viste cómo son las modas, no? Sí. En un momento estaba de moda que los individuales en tu casa sean estos y te los cobraban carísimos, ahora se fue la moda de que esto sirva de individual y te lo venden para la cartera. La cartera de moda, que es la moda Bali, son de esterillas. Bueno, agarrá la esterilla... Si no vas al restaurante sushi y te chafeteas una... No, porque te queda olor feo en el... Agarrá la esterilla, la doblás un poquito, como dos tercios ahí y que te quede un tercio para afuera. Ah, la tapita. Claro. Agarrá una cinta papel y con la cinta papel le vas a hacer una marquita para que te quede a la misma altura de donde vas a hacer el doblez de la cartera. Lo otro que queda es la tapita. La realidad es que lo podés hacer del tamaño que vos quieras. Yo te voy a hacer un clutch o una carterita para... Un sobre, una carterita para evento o casamiento. Agarrás la superpistolita que sabés que con esto yo te soluciono la vida y le pones abundante una buena tira de producto. Ahí está. A lo largo de todo el largo de la carterita porque esto es lo que me va a tener que pegar. Me tiene que meter la pata porque se seca, ¿no? Se seca. Hay que avisar de esto por las dudas. Desde que hacés Aira Lorrela me compré una pistolita. Hay que tener una, ¿eh? Es que yo te juro que me di cuenta que solucionaba un montón de cosas con la pistolita. Lo del zapato. Es una maravilla. Empújalo. Ahí está. Por suerte tengo un santo en casa que me acompaña. Zapato, las medias, todo. Qué buenos consejos, Aira Lorrela. Te juro que con la pistolita haces un montón de cosas. Bueno, muy bien. Como dijo Dami, antes de que se seque esto es medio rápido. Ponés la mano adelante porque una vez que lo doblás fuiste. Ya está. Y lo pliego. Impecable. Le saco la cinta de referencia y lo aplasto. Esto va a llevar. Sí, sí, ya lo hice. No lo hagas un minuto antes de irte, ¿no? Si querés hacerlo antes de bañarte y después va a estar seco. Pero si la fiesta es hoy trata de hacerlo tempranito así se seca. Muy bien. Agarro una cinta, un elástico. Depende si lo quiero hacer como para ir a un picnic o si lo quiero hacer un poquito más de fiesta le pongo un brisín. Para zapatos. A mí me gusta. Se lleva zapatos dorados, ¿no? Claro, que combine con el zapato. Esto siempre es un dato que está bueno para el sobre. Yo agarré esta porque la quiero hacer como más rústica. Mi casamiento es en el campo. Ahí está. Ahí fecha. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Por favor, poneme un puntito ahí, Georgini. ¿Cuándo es? Así te regalo un billete. No, no es el mío, es el de una amiga. Ahí está. Un billete de lotería. Le pongo una cintita. Otro puntito más chiquito, por favor. ¿Arriba? Sí, ahí arriba de la cinta. Y le hago el doblez que tiene que entrar el botón. Voy a elegir un botón de madera porque la queremos rústica. Vamos a probar a qué altura. Ahí, a esta altura tendría que ir el botón. Mirá que bueno. Poneme acá, Georgini, un puntito bastante grande porque el botón tiene que quedar sostenido. Claro, bien firme. Zaira lo arregla en Morphe. Y esto va a ser lo que más tiempo tarde en secar el botoncito. Ahí está, tengo el botoncito. Perfecto. Yo ahora obviamente que no la voy a abrir porque se está secando. Pero miren, esta quizás un ratito ya está seca. A ver si te entra el celular. Yo ahora puedo abrir con el botoncito. A ver, vamos a meter el celular. Ahí está, guardás el celular. Permiso, es que me voy de cámara. Y el billete. Y el billete también. El billete de lotería nacional. te vas con la carterita espectacular. ¡Ah! ¡Ay, sí, está tu casamiento! ¡Qué guay!